estamos aquí con un nuevo gameplay es una partida completa de warzone y espero que os guste a mí me encantó la disfruté la pasé muy bien es un solo versus trío sin más un saludo basta de entrenamiento es hora de enfrentarse al enemigo batel royal atención el gas se acerca dirigidos a la zona segura y y ¡Gracias! 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 ¡Voy a ir por aquí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Veo el dispositivo. Objetivos actualizados. A la siguiente posición. Veo el dispositivo. ¡Está acercando! ¡Está acercando! Siguiente objetivo localizado. Marca un punto de despliegue para tu equipo. Tú lideras. ¡Está acercando! ¡Está acercando! ¡Esto! ¡Eso es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Caja de suministros lista para la recogida! ¡Entrega de armamento aliada en camino! ¡El gas está acercando! ¡Trasladando zona segura! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Camino! ¡UAV enemigo encima! Jefe, solicito un vuelo de reconocimiento. ¡UAV entrando en la zona! ¡Atención! ¡UAV sin combustible! Volvemos para repostar. ¡Atención! Caja de suministro localizada. Procede a asegurarla. ¡Atención! El gas está en camino. ¡Marcando nueva zona segura! ¡Atención! Jefe, solicito un vuelo de reconocimiento. ¡UAV entrando en la zona! ¡Atención! ¡Atención! ¡UAV sin combustible! ¡Volvemos para repostar! ¡Ah! ¡Atención! ¡El gran se estaba cercando! ¡Suscríbete al canal! 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 Quedáis veinticinco. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.